Hola amigos televidentes, les saluda Vida Amor de Paz para llevarles los secretos mejor guardados de Corea y me encuentro en el corazón de Seúl para exhibir 100 objetos culturales mayas proporcionados por el Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala Estreno este sábado y domingo a las 11.30 am y martes a las 10.30 de la noche solo por Guatevisión